No quiero mirarte ni un segundo más Toma tu camino, no pienso regresar Ya fue suficiente, fuera de mi vida Ya no te quiero ver más Porque de esta soledad yo ya encontré la salida Te tuve que olvidar, por más que me duliera Te tuve que superar para que ya no me hirieras Porque mataste mis sueños, mataste mis ilusiones Pero me diste razones para seguir adelante Para poder valorarme, para no mirar atrás Porque eso ya dolió Y si tal vez te lloré, pero eso ya acabó Haz lo que tú quieras porque tú ya no me importas Haz lo que tú quieras porque la verdad tú sobras Haz lo que tú quieras, para mí no vales nada Haz lo que tú quieras porque tú no tienes alma No tienes sentimientos, no tienes corazón Lo único que haces es jugar con el amor Pero se acabó tu tonto, ya no pienso más en ti Se acabó la tristeza, ahora comprendí Que es cuestión de tiempo que el karma te va a cobrar Espero que sea pronto y que te toque llorar Que aprendas a sufrir y mires lo que se siente Porque el amor y el odio son dos cosas diferentes Yo sentí amor por ti, pero eso se acabó Tú creaste odio en mí y por lo tanto esto cambió Ya no soy aquel que rogaba por un beso Que rogaba tus abrazos Ya no soy el mismo, aprendí a levantarme Ella supera los fracasos La verdad ya no me duele Verte frente a frente, solo eres otra persona Entre tanta gente ya no quiero tropezar Con personas como tú Que gocen con las lágrimas que alguien derramó La cuestión de todo esto gira en torno a recordar Lo que yo me prometí, no volverme a equivocar Ya no pienso caer en tus juegos de amor En esos donde siempre salía perdiendo yo Quizás el destino tenga algo mejor para mí Y verás que puedo vivir sin ti Ya no voy a regresar, ya no serés estúpido Créeme, no volveré a creer otra vez en cupido No seré otra vez quien por ti todo lo daba Y tú tan feliz y campante a mis espaldas Me engañabas, espero y no sea muy tarde Cuando tú te des cuenta que por ti yo lo di todo Y después no te arrepientas Pero si quieres regresar, créeme que ya no lo haré Pues no volvería con alguien que ya le perdí la fe Sé que un día te darás cuenta de lo que me causaste Alguien te hará lo mismo y va a jugar como jugaste Te arrepentirás de lo que tú me has hecho Y sentirás un gran dolor tan adentro de tu pecho Yo no te deseo el mal, aunque sí te lo mereces El karma se cobra solo junto con los intereses Espero te vaya bien y que tú recapacites No juegues con quien te quiera y por mi parte me perdiste Ya no pienso caer en tus juegos de amor En esos donde siempre salía perdiendo yo Quizás el destino tenga algo mejor para mí Y verás que puedo vivir sin ti No quiero mirarte ni un segundo más Toma tu camino, no pienso regresar No quiero mirarte ni un segundo más